Hilary Gerón hace historia en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. La gimnasta panameña Hilary Gerón realizó una maniobra similar a la de Simone Biles en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, convirtiéndose en la segunda mujer después de Simone Biles en hacer el Biles 1 en un campeonato mundial. La atleta canalera se hizo viral en las redes sociales por realizar dicha maniobra en el Mundial de la Disciplina que se celebra en Bélgica y que otorga cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.